Represión aislada en niveles altos más conocido. Ha llovido en 24 horas más de lo que... Debo ser 10 rayos por kilo. 400 litros por... ...torrenciales en un breve... Estamos en el... A ver, de verdad esto de la gota fría es para tanto. No sé, me parece un poco exagerado todo esto. Ya verás, no te has visto en una de estas en tu vida. Y ahora con el cambio climático todavía peor. Bien, soy gallego, ¿vale? A mí la lluvia no me asusta. Sí, pero una cosa es que llueva de a poco durante todo el día y otra que caigan 400 litros de agua en tres horas. Gracias. Nada, doctora. La ciudad se colapsa, hay inundaciones, riadas... En la última murieron seis personas. ¿Qué dices? Natal Tormenta se dirige a toda velocidad hacia Valencia. Los expertos... A ver, que tampoco te rayes que igual están llenos para tanto. Hostia, te dejo que voy tardísimo. ...fallecieron dos personas y 53 resultaron heridas. El ayuntamiento recomienda a todos los ciudadanos que se queden en sus casas. Y se ven obligados a salir extreme en esta canción. No, 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 no Gracias por ver el video.